se ve acá por el efecto tengo mi mano por acá perfecto saludos bien perfecto este curso va a tener una duración de cinco semanas durante estas cinco semanas vamos estar agotando el programa de clases que le vamos a estar haciendo llegar ya sea a través de la plataforma virtual o mediante un correo electrónico este curso es desde cero por lo que si usted nunca había trabajado con una base de datos no hay problema quédese tranquilo porque aquí vamos a empezar desde cero desde lo más básico y también debe decirles los que no puedan entrar a zoom que la facultad de ciencias en su portal en su canal de youtube está transmitiendo en directo este este curso también para que lo puedan aprovechar por esa vía entonces vamos a estar creando el curso del grupo de whatsapp también así que no se preocupen eso lo vamos a ver en el transcurso de la semana bien pues vamos a empezar bienvenidos al curso de sql server los objetivos de este curso los objetivos fundamentales son que el estudiante pueda recuperar insertar actualizar y eliminar datos realizar consultas de múltiples tablas y utilizar funciones para generar informes complejos este este primer objetivo resume prácticamente todo el programa de clases aquí vamos a estar viendo no solamente cómo crear una base de datos que es lo último que tocamos y vamos a explicar por qué nos centramos más hacemos siempre nos enfocamos en el ámbito laboral y las situaciones que ustedes van a enfrentar en el ámbito laboral entonces como este enfoque este este curso tiene un enfoque laboral no un enfoque didáctico meramente que ustedes aprendan hacer las cosas porque sí y ya no sino que le damos un enfoque teórico práctico de circunstancias y situaciones que se le puedan presentar a ustedes en el mundo laboral y eso es de vital importancia y creo que hemos recibido buena retroalimentación de este curso basado en ese esquema que hemos venido utilizando desde el 2016 enfocándonos meramente en la realización de trabajo que que con mayor frecuencia se realiza en las diferentes empresas entonces el segundo objetivo es que pueda diseñar y modelar sus propias bases de datos según las reglas de normalización y este punto es muy importante debido a que en república dominicana en un principio estas reglas de normalización no eran tomadas en cuenta y muchas de las bases de datos que en la actualidad están en uso no cumplen con las reglas de normalización y parte del trabajo que tiene que realizar la persona encargada de gestionar la base de datos es precisamente aplicar esos principios y nosotros los vamos a tratar en este curso al finalizar el curso estarás capacitado para realizar tareas de recuperación de datos complejas utilizando ese cual es server al dice postgres sql pero básicamente es que yo doy los cursos de sql server postgres sql mysql y oracle entonces es probable que en algún punto del material ustedes vean que se me haya escapado algún sistema gestor que no corresponde pero en realidad vamos a estar utilizando sql server entonces mi nombre es francis fulgencio para los que no me conocen soy desarrollador de software y administrador de base de datos con más de 8 años de experiencia desde el 2016 también formo parte del grupo de capacitación de instructores de anew info y desde el 2019 formó parte del grupo de instructores de la unidad de cursos extracurriculares de la universidad que es compu ciencias entonces en mi experiencia en bases de datos fui administrador de bases de datos en dos empresas del estado la primera es la aseguradora de riesgos laborales que ahora se llama el idopril o instituto de riesgo dominicano de riesgos laborales allá fue desempeñar la función de administrador de bases de datos en sql server y de esa institución me moví a otra institución del estado que es la a rs senma donde también desarrollé la misma función hasta el año 2017 donde me ascendieron para gerente de tecnología de uno de los hospitales de esa institución en la actualidad estoy trabajando como desarrollador full stack para una empresa que tiene incidencia nacional e internacional y el trabajo con los cursos de extracurriculares de compu ciencias entonces eso es algo ya para que ustedes entiendan porque tengo méritos para poderles compartir ustedes parte de mis experiencias y los conocimientos que ha adquirido durante el tiempo que ejercido tanto como debe a como como programador y también como gerente estas situaciones que me gustan compartir de su vida laboral que pueden servirle de provecho muchas veces ustedes me llegan a escribir con circunstancias que yo hablé en clase diciéndome que eso precisamente una situación similar les pasó a ustedes y eso hace que la experiencia de todos sea más enriquecedora entonces vamos a tener una breve introducción a las bases de datos relacionales ya que existen diferentes modelos de bases de datos pero este curso se va a centrar en un modelo concreto que es el llamado modelo relacional entonces antes de iniciar vamos a ver algunos conceptos básicos que toda persona que va a manejar una base de datos debe de tener claros de acuerdo estos conceptos son son conceptos claves por decirlo así que toda persona debe de manejar el primer concepto que vamos a ver es el concepto de dato para nosotros vamos a entender un dato como la unidad mínima de la información es decir un dato por sí mismo no es una información por ejemplo un dato puede ser de diferentes tipos podemos tener datos numéricos datos alfanuméricos datos de fechas diferentes tipos el caso es que un dato por sí mismo no puede representar una información directamente por ejemplo yo les voy a proporcionar un dato a ustedes el dato es el número 12 qué información ustedes reciben a través de ese dato qué significa ese 12 bueno ese 12 podría ser la edad de un niño podría ser el número de una casa el número de una calle es decir tiene demasiadas opciones que podría representar un mismo dato por eso se dice que un dato en sí solo no representa una información y está presto a interpretación entonces vamos a entender a partir de ahora el dato como una pequeña parte de otra de otra de una información por eso decimos los informáticos de manera general que el dato es la unidad mínima de la información todo el material se va a compartir mediante la plataforma virtual una vez esté habilitada y mediante los grupos de whatsapp también inmediatamente es inmediatamente estén disponibles entonces viendo ya el en la definición de datos vamos a ver la siguiente que es registro un registro es un conjunto de datos relacionados entre sí y ya cuando tenemos dos o más datos relacionados entre sí estos sí ya nos pueden proporcionar una información entonces un dato es la unidad mínima de la información y un conjunto de datos relacionados entre sí forman lo que llamamos un registro por otro lado un archivo sería un conjunto de registros relacionados entre sí por ejemplo un registro puede hacer el de uno de ustedes donde tendríamos su nombre su apellido su universidad su correo electrónico y no recuerdo creo que el teléfono no era el último dato que estábamos levantando acerca de ustedes cada uno de ustedes lleno de esa información a la hora que se inscribió en el curso llenando su nombre su apellido y cada información correspondiente entonces para cada uno de ustedes tenemos inscrito un registro que corresponde a cada uno de los integrantes de este curso sin embargo todos esos registros que están inscritos en ese libro de instrucción pues están relacionados entre sí de qué manera bueno todos los registros que están en ese archivo pertenecen al curso de sql server es decir están relacionados entre sí entonces cuando tenemos varios registros que se relacionan de alguna manera ya sea por ejemplo un re un archivo donde tenemos un registro cronográfico de facturación o un registro de de visitas en un hospital o de citas verdad cada vez que tenemos eso tenemos un archivo siempre que tenemos un conjunto de registros relacionados entre sí ahora una base de datos de manera simple podríamos considerarla como un conjunto de archivos que se relacionan entre sí por ejemplo podríamos tener por un lado un archivo donde se guardan todas las facturas de una empresa otro archivo donde se guarda la nómina de los empleados de esa misma empresa y en otro lado podríamos tener los proveedores con las con los que esa empresa hace negociaciones entonces cada uno de estos archivos son archivos distintos sin embargo forman parte cada uno de la base de datos de la empresa en cuestión entonces están relacionados entre sí mediante ese vínculo de unidad que conlleva el manejo de los datos o transacciones de una misma entidad y eso eso lo vamos a comprender más a detalle pero queremos que ustedes se queden con estas definiciones que si se dan cuenta es como un esquema que va en forma de cascada o jerárquico empezamos con la unidad mínima que es el dato un conjunto de datos relacionados entre sí forman un registro un conjunto de registros relacionados entre sí representan un archivo y un conjunto de archivos relacionados entre sí pues forman una base de datos entonces esta pregunta por lo regular lo hago en las clases presenciales que es cuáles bases de datos han utilizado yo los estoy leyendo en el chat pueden escribir en el chat aunque tengan deshabilitados los micrófonos tienen deshabilitados los micrófonos debido a que muchas veces alguna persona se le escapa dejar el micrófono encendido y eso crea ruido de fondo durante la explicación por eso lo deshabilitamos todos y al final pues dejamos las preguntas para el final de acuerdo bien veo que algunas personas han contestado ahí al ver algunos sistemas gestores de bases de datos algunas muchas personas dijeron que ninguna un access access todavía dando 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 de qué hablar en el 2020 perfecto muy bien muy bien veo que han utilizado muchos sistemas gestores de bases de datos y aquí es donde va la razón de la pregunta esto es una pregunta trampa en realidad porque cuando preguntamos a un informático cuáles bases de datos conoce siempre recurre a pensar en los diferentes sistemas gestores de bases de datos que hay disponibles pero la realidad que yo quiero y me gusta aclararles a los estudiantes es que las bases de datos van más allá y están intrínsecamente relacionadas con nuestro diario vivir a tal modo de que ya estamos tan acostumbrados a utilizar diversas fases de datos a diario que no nos damos cuenta ni siquiera que les estamos las estamos utilizando yo les voy a mencionar una base de datos ustedes me van a confirmar si la han utilizado ustedes han utilizado netflix perfecto han utilizado facebook twitter instagram todas esas son bases de datos lo que nosotros mencionamos regularmente son sistemas gestores de bases de datos como serían como mencionaron mysql ahora con postgres verdad access todos esos sistemas gestores de bases de datos hay que hacer una diferenciación entre lo que son realmente las bases de datos y los sistemas que las gestionan visto esto esto es para que ustedes se den cuenta de que las bases de datos forman parte de nuestra vida diaria no pasa un día sin que nosotros consultemos información en alguna base de datos desde desde wikipedia hasta el famoso stack over flow y todas esas son bases de datos que nosotros consultamos prácticamente a diario y forman parte de nuestra vida ahora detrás de esas bases de datos hay un sistema gestor que la soporta y hay un personal que la creó la gestiona y le da mantenimiento que en este caso sería el objetivo que nosotros tenemos planteado al tomar este curso ser nosotros la persona que sea capaz de gestionar las bases de datos entonces una base de datos su banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso esta es la definición wikipediana a mí me gusta mucho la definición wikipediana tengo que ponerle por ahí todos los derechos reservados wikipedia porque en realidad en resumidas cuentas esto es la definición de base de datos más simple que podamos hallar una base de datos como banco de datos es decir un lugar donde almacenamos datos con el objetivo de que podamos recuperarlo posteriormente porque si utilizamos el contexto de base de datos simplemente como un almacén donde vamos guardando cosas viene una complejidad después y es que si simplemente las vamos apilando sin ningún orden sin ningún registro después localizar algo que hemos almacenado en el almacén sería bastante difícil y eso hay que tomarlo en cuenta por eso es importante esta definición que nos indica que no solamente son datos perdón guardados o almacenados sino que por lo regular también pertenecen al mismo contexto es decir están relacionados de alguna manera los datos que estamos almacenando y y la idea es que lo podamos ordenar de alguna forma que resulte luego fácil o sencillo recuperar la información que guardamos entonces los sistemas gestores de bases de datos como lo puntualizaba en por otro lado son los sistemas de información encargados de gestionar y mantener una base de datos yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar sistemas que trabajen con archivos binarios pero trabajar con archivos binarios lo que lo hayan hecho saben que es un dolor de cabeza y uno de los principales dolores de cabeza es que nosotros como programadores o como analistas de datos teníamos que llevar un registro exhaustivo de dónde están cada uno de los archivos y el acceso el nivel de acceso que tenían a los archivos los usuarios que si permitíamos escribir que si permitíamos solo lectura eran muchas variables que teníamos que tener en cuenta para crear y mantener archivos de datos utilizando meramente archivos archivos binarios eso era algo bastante complejo y muy trabajoso en realidad entonces los sistemas gestores de bases de bases de datos nos atraen muchísimo del trabajo que anteriormente teníamos que realizar y usted puede trabajar con una base de datos utilizando algún sistema gestor de base de datos con un nivel de abstracción lo suficientemente alto para que en sí sin usted necesariamente saber dónde está almacenada la información usted pueda recuperarla cuando usted lo necesita y no tiene que saber tampoco cómo el sql o el sistema gestor que estamos utilizando gestiona esos archivos no tenemos que conocer nada de eso podemos entender que el sistema gestor se vuelve para el usuario como una especie de caja negra a la que simplemente por un lado nosotros les hacemos peticiones y por otro lado nos devuelve un resultado entonces esto es un alivio para muchas personas porque esto facilita el aprendizaje ya que reduce mucho la curva de aprendizaje desde cero para manejar una base de datos con algún sistema gestor a diferencia de lo que teníamos que saber y dominar cuando trabajamos con archivos binarios entonces hay diferentes sistemas gestores de bases de datos nosotros no sé nos vamos a estar centrando en sql server que es el sistema gestor de bases de datos impulsado o promulgado por la por la compañía microsoft sin embargo hay otros sistemas gestores de bases de datos como ahora colma sql access que lo coló lo colé por ahí pero también hay otros como firebase firebase verdad postgres que también ha ganado bastante notoriedad en los últimos años entre muchos otros sistemas gestores de bases de datos relacionales y hay otra variante también que los últimos tiempos con el avance del desarrollo web han ganado también mucho auge que son las llamadas bases de datos no sql o no relacionales que en este curso no la vamos a tratar aquí vamos a estar trabajando con el esquema relacional que es el que utiliza sql server que es el sistema gestor que vamos a estar utilizando entonces un sistema de base un sistema gestor de base de datos relacional se compone de varios programas los más básicos y los mínimos que necesitamos serían por un lado el servidor de bases de datos que es el servidor de base de datos es un pequeño servicio un servicio es un programa que no tiene interfaz gráfica de usuario que por lo regular se ejecuta en segundo plano o en background verdad no tiene una interfaz gráfica pero si está realizando una función continuamente aunque nosotros no lo estemos visualizando directamente en nuestro escritorio y por otro lado necesitamos un cliente que ya puede ser una interfaz gráfica o una interfaz de comando mediante la cual nosotros podamos hacer peticiones al servidor de bases de datos que es ese programa que no tiene interfaz que ya mencionamos y sirva como intermediario entre nosotros este cliente sirve de intermediario entre nosotros que vamos a realizar las órdenes y el servidor de bases de datos en este caso entonces en este curso vamos a estar utilizando sql server y como cliente vamos a estar utilizando una interfaz gráfica muy completa la más completa de todas las que he tenido la oportunidad de trabajar pese a que utiliza ahora colma sql y las demás en realidad no he encontrado hasta ahora un sistema de administración de bases de datos gráfico un cliente gráfico tan bueno como este y es el el sql server management estudio y los vamos a estar utilizando a lo largo de este curso entonces ya que vimos lo que son las bases de datos y vimos que son los sistemas gestores de bases de datos toca hablar de sql que es sql yo sé que muchas personas pueden haber escuchado antes este este término y quizás alguno haya que no sepa a qué se refiere para esa persona en específico brad si usted se lo sabe perfecto pero para esa persona en específico hacemos esta observación sql por las siglas en inglés verdad significa lenguaje estructurado de consulta y este es un lenguaje estándar que utilizan todos los sistemas gestores de bases de datos relacional por lo que si usted va a trabajar con sistemas gestores de este tipo tiene y debe que conocer a cabalidad este estándar este lenguaje que es un lenguaje declarativo no un lenguaje de programación tenemos que tomar en cuenta eso es un lenguaje declarativo mediante el cual vamos a estar dándole órdenes al servidor de bases de datos que estemos utilizando y él nos la va a estar devolviendo según las instrucciones que nosotros le demos mediante el uso de este lenguaje en concreto entonces qué ventaja tiene aprender sql la acabo de mencionar y queda implícita en lo que acabo de mencionar y es que una vez usted aprende sql no tiene que volverlo a aprender aunque usted cambie el sistema gestor que significa esto con lo que vamos a ver en este curso usted lo va a poder aplicar en oracle en maya sql y en cualquier otro sistema gestor de base de datos siempre y cuando sea relacional este curso es la puerta de entrada a todo el mundo de la base de datos el estudiar bases de datos tiene tres niveles el primer nivel es aprender el fundamento de las bases de datos que es el lenguaje sql el segundo nivel lo que sigue después de este curso sería aprender programación de bases de datos es decir cómo podemos utilizar unos de los lenguajes dialectos que incorporan los los diferentes sistemas gestores de bases de datos para añadirles funcionalidades de programación al sql tradicional que vamos a aprender en este curso en ese curso de programación sql nosotros utilizamos algún dialecto como pl sql en oracle o transac sql en sql server sin embargo este curso de cinco semanas no abarca los aspectos de programación donde tratamos los temas de creación de funciones procedimientos disparadores y cursores que son parte de las de las herramientas programáticas que utilizamos a nivel de bases de datos ser interesante que en el futuro siempre estos cursos los imparte la unidad de compu ciencias y debo decirles que los cursos de compu ciencias que no lo mencioné al principio tienen un subsidio por ser una la uaz una institución del estado y por eso llegan a los estudiantes a un curso muy por debajo de lo que lo encontrarían en el mercado actual por ejemplo para citar un ejemplo concreto el material del curso que nosotros estamos compartiendo actualmente es el mismo programa del curso de bases de datos en el intla por poner un ejemplo podría ser cualquier otra institución pero como el itla es una entidad hermana que también es del sector público pues vamos a hacer ejemplo de ella entonces es el mismo programa que abarcamos de fundamento donde usted conoce sql aprende a realizar consultas avanzadas utilizando este lenguaje aprende a gestionar y crear una base de datos utilizando este lenguaje y ese es el primer módulo de bases de datos que se llama fundamentos de sql entonces este curso subsidiado en el itla tiene un costo de 8 mil 500 pesos el módulo entonces cuando usted lo extrapola lo que cuesta en compu ciencias que en realidad es más bien como un aporte que se está dando porque no lo considero un pago en realidad el curso vale más que los tres mil pesos que ellos le solicitan para la inscripción entonces todos los cursos de programación y bases de datos en compu ciencias tienen este costo tienen una duración de cinco semanas y tienen un costo de tres mil pesos de acuerdo así que eso es una ventaja para aquellos que estén tratando de capacitarse con pagando verdad un bajo con un bajo costo entonces volviendo a donde estábamos les digo que este curso solamente va a trabajar la parte de bases de datos que tiene que ver con el estándar sql no vamos a trabajar con transac sql porque eso ya sería en otro módulo veríamos si ese módulo lo llegamos a dar de manera gratuita o si ya cuando se reingrese a las clases presenciales que eso está todavía por ver en la universidad seguimos cuando hablamos de bases de datos relacionales es porque son bases de datos que siguen un modelo en específico de bases de datos que se llama modelo relacional hablar del modelo relacional nosotros podríamos hacer un curso de cinco semanas y hablar solo del modelo relacional sin escribir una sola sentencia sql es un tema muy amplio y muy complejo por lo regular lo que yo hago es un breve resumen de qué trata este modelo que quiere puntualizar y qué beneficios tiene implementarlo en no hablo mucho en en sí acerca de él simplemente lo toco para que ustedes lo conozcan y le presento esta imagen que está aquí en pantalla le estoy compartiendo para explicar más o menos de qué va este modelo lo que ven en pantalla es un diagrama que tiene un nombre bastante peculiar se llama diagrama entidad relación y lo utilizamos los ingenieros de bases de datos los administradores de bases de datos y los analistas de datos para representar representar un modelo de base de datos en concreto es una representación gráfica no quiere decir que esto sea una base de datos funcional sino una representación gráfica de la misma vamos a ver que algunos sistemas gestores de bases de datos permiten que nosotros podamos crear esos diagramas en ellos de manera sencilla y en en algunos de ellos permite que a pesar de que sea un diagrama pueda convertirse en una base de datos funcional sin embargo yo se lo estoy mostrando acá como un marco teórico ya que es probable que en alguno de los ejercicios le demos alguna indicación utilizando alguno de estos diagramas de entidad relación por eso es de vital importancia que ustedes lo conozcan entonces rápidamente denle un vistazo a ese diagrama que tiene en pantalla rápidamente yo voy a estar viendo el chat yo quiero que me responda lo siguiente viendo lo que usted tiene en pantalla con que usted asociaría esa base de datos que ese diagrama representa es decir a qué tipo de empresa estaría vinculado esta base de datos o usted me dice esto es la base de datos de un banco esta es la base de datos de una cafetería o verdad usted me dice más o menos ahí de qué le parece perfecto la mayoría coincidió que se trata de un hotel de un resort y es precisamente esta podría ser la base de datos que cualquier escúcheme bien cualquier hotel podría estar utilizando una base de datos como esta por sencilla que la vean por sencillo que veamos el diagrama esto sería como lo mínimo que alguien podría utilizar para poder poner en funcionamiento medianamente un hotel por ejemplo entonces en este sentido vamos a ir destacando algunas cosas de este diagrama cada uno de los rectángulos que ustedes ve ahí se conoce en el en el diagrama de entidad relación como entidad una entidad es una representación de algo del mundo real en nuestro modelo de bases de datos qué significa por ejemplo vamos a poner un ejemplo concreto y imaginemos que el encargado de la cadena de hoteles barceló desea que usted establezca cree una base de datos para esa cadena de hotel lo que él le comunica a usted nosotros lo conocemos como un requerimiento de acuerdo el requerimiento es lo que el cliente pide o lo que se necesita hacer entonces él se acerca a ustedes y le dice mira yo necesito una base de datos que me permita guardar la información de todo el mobiliario que yo tengo en el hotel la cantidad de habitaciones verdad pero que también yo pueda guardar la información del cliente su estadía verdad todo eso yo lo quiero guardar de manera eficiente yo necesito que tú me hagas una base de datos que cumpla con esa necesidad que yo tengo guarda información de mi mobiliario de mis habitaciones y de mis clientes cada vez que él habla contigo y te plantea este requerimiento tú vas a destacar algo importante en el requerimiento fíjate que él mencionó en primera instancia que mencionó mencionó habitaciones eso es algo un concepto de la vida real que nosotros vamos a tener que modelar en nuestra base de datos la habitación como tal tiene ciertas características que nosotros vamos a necesitar plantear es decir tiene características propiedades que nosotros vamos a identificar como el número de habitación la capacidad máxima de verdad de personas por ejemplo el tipo de habitación serían características que podríamos podríamos aplicar para la habitación y por otro lado él mencionó cliente verdad el cliente va a ser la persona que va a alojarse en el hotel y necesitaríamos información de ese cliente como nombre apellido número de identificación si lo tiene sexo cualquier otra información que podamos necesitar del cliente pero lo importante es que ya identificamos el cliente como una entidad que va a estar asociada directamente con la funcionalidad de nuestra base de datos entonces cada una de estas entidades verdad van al final ser utilizadas para representar archivos de mi base de datos y así yo voy a tener un archivo donde voy a tener guardada toda la información de las habitaciones por otro lado un archivo donde tengo información de los clientes del mobiliario y así sucesivamente entonces repito cada una de estos recuadros son entidades que se identificaron en un requerimiento inicial entonces por otro lado este modelo no se llama modelo entidad solamente sino que se llama entidad relación ya sabemos que son las entidades entonces que son las relaciones las relaciones es la forma en la que se relacionan valga la redundancia una entidad con las demás y la forma en la que se relaciona una entidad con la otra en bases de datos abarca un tema que se llama cardinalidad la primera tarea que ustedes van a tener asignada al día de hoy pese a que yo les voy a explicar de manera resumida en qué consiste en qué consiste la cardinalidad en bases de datos su primera tarea es investigar qué es la cardinalidad en bases de datos bien dicho esto vamos a proceder a explicar entonces las relaciones es como están relacionadas una entidad con otra o un archivo de datos con otro las relaciones en el en el diagrama entidad relación se relaciona se representan con flechas como ven acá estos archivos están conectados con con al menos otro archivo mediante estas estas flechas que están acá pero esas flechas aparte de indicar de que este archivo se relaciona con este y que este archivo se relaciona con este y que este a su vez se relaciona con estos otros dos verdad aparte de representar eso estas flechas se representan el tipo de relación que existe entre un archivo y otro y eso que llamamos tipo de relación es lo que se conoce como cardinalidad en bases de datos es decir yo tengo que determinar qué tipo de relación va a existir entre un archivo y otro archivo y dependiendo del tipo de relación que existe pues voy a escribir un tipo de flecha u otro si prestan atención a esta flecha vamos a centrarnos en esta en esta flecha está conectando un extremo hacia el hotel y tres extremos que en realidad significa múltiples extremos hacia habitación la flecha esta que está aquí se lee en cardinalidad de uno a muchos significa que cada uno de los registros que estén en este archivo se va a relacionar se va a poder relacionar con múltiples registros que estén en este archivo de acuerdo entonces de esta manera yo estoy diciendo que cada hotel que yo registre puede tener múltiples habitaciones vinculadas a él y esto es la realidad cuando usted va a un hotel por lo regular no tiene una habitación tiene varias entonces por eso representamos que un hotel va a tener diferentes habitaciones en este caso si pasamos ahora a la parte izquierda vemos que tenemos un archivo donde se guardan los tipos de habitaciones ustedes ven cuando ustedes reservan una habitación en un hotel de alguna cadena de esas populares que a ustedes les gustan ir les pregunta precisamente que tipo de habitación que si la garden que si la junior que si la suite verdad entonces es porque aunque hay diferentes habitaciones en el hotel verdad muchas habitaciones estas habitaciones pueden ser de diferentes tipos entonces podemos guardar un archivo con todos los tipos posibles de habitación que pueda registrar el hotel entonces luego mediante esta relación está puntualizando que cada tipo de habitación va a poderse compartir con múltiples habitaciones es decir yo tengo la habitación de tipo junior el tipo habitación junior verdad lo que significa esto que de ese tipo podrán haber varias habitaciones yo podría tener 5 habitaciones junior suite 7 habitaciones 10 300 habitaciones todas las habitaciones que yo quisiera pero cada habitación esto es de vital importancia cada habitación solo podrá ser de un solo tipo en este tipo en este tipo de relación es decir cada habitación o va a ser junior o va a ser garner o va a ser sencilla o básica o cualquiera de esos tipos de habitación que nosotros hayamos registrado pero de cada tipo de habitación si van a permitirse múltiples tipos de habitaciones entonces este tipo de relación que estamos viendo en cardinalidad se conoce como de uno a muchos de acuerdo ahora vamos a fijarnos en esta relación que está aquí y esta es bastante extraña ¿por qué? porque vemos que en un extremo tienen múltiples conexiones pero en el otro extremo también tienen múltiples conexiones ¿qué significa esto? lo que significa es que entre habitación y mobiliario va a haber una relación de muchos a muchos ¿qué significa esto? que en una habitación puede haber un mobiliario puede haber un mobiliario que a la vez se comparta con otras habitaciones ejemplo de ese tipo de situación bueno un aire acondicionado central que yo instalo con una capacidad fija ¿verdad? en una posición y me da para crear ductos que me lleven esa refrigeración a tres habitaciones ahora el aire es uno sigue siendo un solo mobiliario sin embargo está siendo repartido a múltiples habitaciones ese sería un ejemplo por ejemplo en este caso donde podríamos citar un mobiliario que pueda estar al mismo tiempo en múltiples habitaciones les recuerdo que a pesar de que solamente vamos a estar trabajando las calificaciones de las personas inscritas al curso todas las personas pueden ver el curso gratuitamente a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias ya algunos chicos se adelantaron ahí y les compartieron el link en el chat si lo pueden volver a compartir lo voy a agradecer entonces todo el que quiera todos los miércoles y siempre va a estar disponible en YouTube ¿verdad? pueden ver el curso sin ningún problema el problema es que solamente van a tener certificado los inscritos en el curso pero el acceso a la formación es totalmente gratuito para el público en general entonces todos estos aspectos que hemos visto de manera rápida de cardinalidad, relaciones y eso nosotros lo vamos a ver desarrollado ya en SQL en el curso esto fue un marco teórico mínimo básico que debe de tener toda la persona para que entiendan lo que se está metiendo cuando decide estudiar la base de datos ya los cupos están llenos teníamos 200 becas y hubo un momento que las personas empezaron a inscribirse rápidamente y lo que hicimos fue que cuando cerramos el formulario ya se habían inscrito 210 es decir, nos pasamos del número de becas que ya teníamos disponibles ¿qué vamos a hacer? bueno, sigue asistiendo a clases y a partir de la próxima clase lo que vamos a hacer es lo siguiente las personas que veamos que no estén asistiendo a clases con regularidad le vamos a dar el cupo a aquellas personas que sí lo están haciendo eso sí lo podemos hacer porque hay personas que a veces se inscriben ah, un curso gratis me inscribí pero no lo toman ni lo aprovechan entonces esa persona está ocupando el espacio que otro sí puede aprovechar entonces en ese caso tomaríamos esa medida de control vamos a tratar de pasar la asistencia para llevar ese control y las personas que no asistan pues lamentablemente estarían fuera después de las dos ausencias ¿de acuerdo? así que traten de no faltar perfecto entonces seguimos el modelo relacional lo inventó este señor acá te han puesto que ustedes ven ahí que se llama Frank Edgar Cot este señor creó en 1970 el modelo relacional y fue tan bueno que señores estamos en el 2020 50 años después esta idea este modelo que creó este señor sigue siendo el modelo de bases de datos más utilizado en el mundo y prevemos que eso va a seguir siendo así por los próximos años así que lo más tranquilo que usted puede tener es cuando aprende bases de datos es que su trabajo va a estar tranquilo por los próximos años porque no ha cambiado en lo absoluto desde 1970 así que ya ustedes saben hay dos cosas que garantizan un trabajo seguro el primero es aprender un sistema de base de datos relacional y lo otro es aprender con Google si usted sabe una de esas dos cosas usted puede llegar al apocalipsis trabajando sin temor a que nada se detenga entonces el modelo relacional tiene una idea fundamental en el uso de relaciones donde nosotros representamos aquellas entidades del mundo real que queremos representar y marcando la cardinalidad entre ellas mediante relaciones algo importante que hay que destacar del modelo relacional es que Frank Cot no deja de ser un físico y matemático así que ya ustedes entenderán cómo él plantea desde qué punto de vista está tratando está tratando el modelo relacional entonces tratarlo desde el mismo punto de vista de él desde el punto de vista de un científico matemático y físico bueno es bastante complejo y sucede de que hay algunas cosas que que plantea el modelo relacional que nosotros como decimos en buen dominicano las hemos aplatanado pero no lo digo como dominicano sino a sentido general en tecnología hay algunas asociaciones que se hacen para que la persona pueda comprender mejor el modelo y una de las cosas que se hace es que las entidades se les suele llamar tablas regularmente ¿verdad? esos archivos te vas a este datos estas entidades que representan cosas del mundo real cuyos datos vamos a almacenar se suelen llamar tablas ¿verdad? y los registros que vimos que eran los registros eran conjuntos de datos relacionados entre sí se suelen representar como filas de la tabla y las columnas de estas tablas van a almacenar por lo menos un dato de algún tipo y eso lo vamos a ver ya más tranquilamente durante el curso todos estos términos entidad ¿verdad? tabla van a ser homólogos ¿verdad? van a tener un mismo uso para nosotros si usted me dice profesor mire tengo una duda con la tabla tal yo lo voy a entender si me dice yo tengo que crear tal entidad profesor yo lo voy a entender también porque son conceptos que se pueden homologar son sinónimos entonces ejemplos por ejemplo estos que están aquí son representaciones de entidades del mundo real en cuyo caso nosotros tendríamos que levantar información de cada una de esas entidades aquí nosotros tenemos una foto y una serie de atributos o propiedades que son características de cada una de esas entidades por ejemplo esta que está aquí tiene los siguientes atributos nombre apellido teléfono y edad usted puede escribir en el chat qué nombre usted le daría a una entidad con esas características persona cliente cualquier nombre que nosotros le queramos dar cuyas relaciones con estas con estos datos tengan un vínculo directo verdad entonces por ejemplo aquí marca modelo matrícula y tipo eso lo asociamos con un automóvil porque cuál es esto es un cliente verdad cuál es la matrícula del cliente usted le llena a un cliente de la matrícula no verdad cuál es la cédula del carro o del automóvil cuál es no tiene verdad o el apellido tampoco tiene perfecto porque las características o propiedades son aquellas que distinguen a una entidad de otra es decir nosotros podemos asociar a las entidades como de un tipo en específico debido a las características o propiedades que identificamos de ella por último tenemos acá código postal nombre de país nombre país y población qué nombre le pondríamos a esto a esta entidad ciudad perfectamente exacto muy bien están en la cosa entonces las relaciones por otro lado son algo un tanto distinto verdad tenemos dos entidades aquí tenemos clientes y tenemos carro verdad estas son dos entidades imaginemos que esto es un registro de la tabla de clientes y esto es un registro de la tabla de coches carros o automóviles entonces qué relación existe entre un cliente y un carro bueno que el cliente alquila un carro y esto es de vital importancia porque en el requerimiento por ejemplo imaginemos que el señor Carlos Sánchez quiere que le creemos una base de datos para su renta car y nos dice mira yo necesito guardar información de los clientes y de los autos yo quiero guardar esa información pero luego él solamente nos pidió eso y nosotros creamos un archivo para cliente y uno para carro pero luego nosotros analizamos y decimos van acá pero cada vez que el cliente alquila un carro él va a querer guardar esa información entonces este tipo de relación que existe entre el cliente y el carro ya nos conlleva a otra a otra entidad que sería el alquiler y nosotros tendríamos que tener un archivo donde guardemos información con las características de ese alquiler por ejemplo la fecha en que alquiló el carro el monto que pagó quien la atendió que si pagó el seguro que si tenía el tanque lleno cuando se lo entregaron verdad entonces eso meritaría crear un archivo nuevo o una tabla nueva y por lo regular por eso en el modelo relacional a todas las tablas también se le llaman relaciones pero eso lo vuelve un poco más complejo en realidad vamos a decir que inscribirnos a pensar aplatanadamente entendiendo las entidades como tablas y a establecer las relaciones entre ellas mediante las diferentes cardinalidades que podemos aplicar entonces esto que está aquí no es una tabla es una representación de una tabla ¿qué significa esto? aunque los sistemas gestores suelen suelen representar el conjunto de resultados de nuestros datos en forma tabulada esto es debido a que la tabulación es una de las formas por excelencia para representar información de manera legible sin embargo esto no indica que la información en la base de datos se está guardando en forma tabular no de hecho es muy compleja la forma en que se almacena la base de datos por libros páginas es una locura en realidad entonces quiero que desconecten la mentalidad de que trabajar con una base de datos es como trabajar con un libro de excel no no tiene nada que ver en lo absoluto por mucho que se parezca la distribución entre columnas y filas con excel es otro mundo en lo total no me compara en la gimnasia con la magnesia yo soy muy fiel defensor de lo que es un sistema gestor de base de datos relacional porque desde el 2012 me he ganado la vida con eso así que tenganmele respeto perfecto entonces vamos a ver son representaciones gráficas de las entidades que pueden representarse por filas y columnas fíjense lo que yo le decía aquí este número 3 que es pregunta libre rápido estoy leyendo el chat el número 3 que es rápido a la 1 a las 2 no 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 error que es que es que es no es un código un dato perfecto déjame ver quién fue que lo respondió sí exacto es un dato y jam piec o como se le da esto es un dato también empleado es otro dato y 13500 es otro dato también entonces fíjense que aquí está seleccionado en rojo esos cuatro datos ¿por qué? porque cada dato relacionado entre sí está siempre en la misma fila entonces este dato el 3 no se relaciona con Lidimeir Fonsi estos nombres no sé de dónde los sacaron en realidad no se relaciona con ese sino que se relaciona con Jan ¿verdad? y Jan a la vez dice que tiene como posición empleado y que tiene un salario de 13500 esto es un registro ¿qué información podemos destacar de este registro? bueno que Jan Pieck forma parte de la empresa ahí tiene como código de empleado el número 3 pero aparte de que su posición es secular es empleado no tiene ninguna posición de gerencia bueno podemos ver y aquí quitamos la presentación vamos a volver a donde estamos nos quedamos acá perfecto aquí podemos ver rápidamente de que él gana un salario de 13500 pesos todo eso que yo acabo de decir ya es información que tomamos a partir de ese registro que está formado a su vez por datos entonces cada dato se va a guardar en una columna correspondiente con un tipo de dato correspondiente es decir si tenemos acá la columna código va a estar esa columna con un tipo de dato asociado si decimos que es numérico todos los datos que se ingresen deberán ser únicamente numéricos si aquí colocamos un campo llamado nombre y decimos que sea valores alfanuméricos cualquier texto que escribe la persona lo va a poder escribir en este campo y se va a poder guardar en ese campo y así de manera sucesiva entonces la intersección de varias columnas forman un registro y cada columna puede almacenar un dato de un tipo en específico bien eso ha sido toda la teoría del curso del día de hoy nosotros vamos a ver ahora una pequeña introducción a cómo vamos a utilizar SQL Server Management Studio y cómo vamos a utilizar cómo vamos a utilizar el lenguaje SQL que es la siguiente diapositiva que vamos a compartir a continuación recuerden que cualquier si ustedes ven que vamos muy rápido o cualquier cosa me dicen hey profe bájale un poco bájale algo.com.io y podemos podemos bajarle un poquito a la velocidad a los que no usan Windows SQL Server está disponible para Linux lo pueden descargar y funciona bastante bien yo de hecho creo que lo tengo instalado así que puede ser que alguna sesión la demos en Linux para aquellos que tengan Linux vean más o menos cómo trabajar en él eso sí no pueden utilizar SQL Server Management Studio en Linux así que se están perdiendo de la mejor plataforma de de trabajar con bases de datos de manera gráfica que hay disponible van a tener van a tener disponible algo que se llama Azure Operation Studio que es un pequeño manejador de bases de datos gráficos que pueden utilizar sea en Mac en Linux en Windows pero tiene menos tiene menos en menos funcionalidades de las que tiene de las que tiene SQL Server Management Studio me confirman acá los chicos que le cambiaron el nombre ya a Azure Data Studio así que denle para allá bien vamos a ver rápidamente SQL Server Management Studio que es nuestra adorada herramienta con la que vamos a estar trabajando miren la cara la tengo abierta acá vamos a a cerrar esta conexión para entrar desde el principio ahora no voy a guardar esto bien cuando entramos accedemos por primera vez a SQL Server Management Studio nos aparece esta interfaz ojo para instalar SQL Server Management Studio ustedes van a buscar SQL Server Management Studio perdón y SQL Server porque vienen ahora por separado anteriormente venían juntos pero ahora vienen por separado tienen que descargar SQL Server Management Studio en su última versión y pueden descargar cualquier versión de SQL Server que sea superior o igual a SQL Server 2008 R2 el proceso de instalación que van a realizar puede ser o Express o Developer usted puede instalar el que usted quiera según los requerimientos de su PC ¿de acuerdo? el Express es un poquito más ligero y más limitado el Developer tiene todas las funcionalidades que podría tener SQL Server en las empresas donde ustedes irían a trabajar y tendrían una experiencia más cercana a la realidad pero eso ya depende de cada uno de ustedes entonces les mencionaba que con por un lado van a instalar SQL Server que es una instalación bastante sencilla la vamos a dejar estándar simplemente la vamos a dar siguiente 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 hasta que se le canse el dedo ahí como usted instala la mayoría de los programas en Windows entonces va a haber un punto donde el programa se detiene y es para preguntarle qué tipo de inicio de sesión usted quiere si quiere la inicio de sesión solo por Windows perdón o si quiere un inicio de sesión mixto donde podría habilitar el usuario el usuario administrador de SQL Server que se llama SA o System Administrator y esto es de vital importancia que ustedes sepan que el usuario SA o System Administrator tiene total control de la base de datos incluso se puede borrar el mismo si él quiere así que tengan cuidado usándolo al principio pero creo que es útil que lo que lo habiliten si no simplemente van a entrar así directo con autenticación con Windows como vamos a ver a continuación permítanme utilizar aquí el Zoom ahora no quiere funcionar el Zoom perfecto vamos a darle por aquí entonces acá perfecto esta ventana que está aquí tiene varios campos que nosotros vamos a puntualizar el primero es el nombre del servidor el nombre del servidor es el nombre de la PC a la que nosotros nos estamos conectando ya que utilizando SQL Server Management Studio o por Dios utilizando SQL Server Management Studio nosotros podemos conectarnos tanto a un servidor local en nuestra propia máquina como a otro dentro de la red o inclusive otro que tengamos acceso mediante el protocolo HTTP un servidor remoto un servidor remoto es decir yo podría conectarme al servidor de mi empresa utilizando el SQL Server Management Studio que tengo instalado en mi laptop sin ningún problema si tengo los permisos entonces esta es vital importancia que ustedes sepan eso simplemente tienen que escribir o el nombre del server o la dirección IP del server para poderse conectar si es nuestra máquina local basta con que seleccionemos de esta lista desplegable el nombre de nuestra máquina que en este caso este es el mío pero podríamos también sustituir esto por la palabra localhost que es lo mismo a decir nuestra propia máquina o podríamos escribir la dirección física de nuestra tarjeta de red que sería 127.0.0.1 cualquiera de estas opciones me permitiría conectar con el servidor de bases de datos que tengo instalado en mi máquina por último recurso podemos colocar simplemente también un punto y como quiera al colocar ese punto ese SQL Server Management Studio es lo suficientemente inteligente para saber que donde usted se quiere conectar es al servidor que usted tiene instalado en esa máquina así que ya saben pueden colocar el nombre de la máquina la dirección IP de la máquina la dirección física de la máquina y un punto como ustedes quieran como quiera eso va a funcionar entonces perfecto aquí como ustedes pueden ver yo puedo seleccionar el tipo de autenticación que vamos a utilizar Windows Authentication es la opción por defecto si nosotros le damos siguiente, siguiente, siguiente siguiente instalar esta va a ser la única opción que vamos a tener disponible para acceder a SQL Server bajo esta opción de Windows Authentication lo que hace SQL Server es que valida que el usuario que estemos utilizando para realizar el login sea el mismo usuario con el que realizamos la instalación en cuyo caso nos daría acceso tan pronto le demos aquí a conectar la otra opción que estaríamos utilizando durante este curso sería la segunda que dice SQL Server Authentication en este caso tendríamos que conectarnos con un usuario creado directamente a la base de datos por defecto el usuario que le damos una clave es el usuario SA como les decía al principio que significa System Administrator y colocar acá la contraseña correspondiente vamos a entrar primero como Windows Authentication para que ustedes vean que funciona y piense que en nombre de server tengo acá un punto simplemente no tengo más nada le va a dar a conectar y con esto ya si toda la instalación ha ido bien ya estamos conectados al servidor de bases de datos SQL Server utilizando nuestro SQL Server Management Studio perfecto entonces miren lo que vamos a hacer vamos a detallar cada uno de los aspectos de esta interfaz lo primero es que vamos a tener es el menú clásico que ya todos conocemos en Windows donde tenemos las opciones de archivo editar ver en proyectos nosotros podemos manejar si guardamos nuestro trabajo como en forma de proyectos podemos gestionarlo por acá podemos acceder a las diferentes herramientas que tenemos disponibles inclusive podemos conectarnos a bases de datos que tengamos en la plataforma de Azure mediante estas herramientas en Windows podemos gestionar nuestras ventanas y en Help podemos acceder directamente a cada una de las ayudas que nos proporciona el Management Studio y también podemos confirmar la versión actual que estamos utilizando y demás información acerca del sistema en este menú de ayuda entonces lo siguiente es la barra de herramientas donde tenemos una serie de herramientas de uso frecuente que vamos a estar utilizando y cuya descripción vamos a estar explicando según vayamos utilizando y aquí debajo está en las opciones de ejecución donde vamos a poder determinar la forma en que se van a ejecutar nuestros scripts que adelanto así vamos a llamar los archivos que nosotros guardemos con las instrucciones SQL que vayamos procesando y vamos a tener aquí la forma de ejecutar también esos scripts en el menú en la parte lateral izquierda tenemos el Ojet Explorer que es esta ventana que está aquí que simplemente nos muestra los objetos servidores o servicios donde nosotros estamos conectados en este caso yo estoy conectado al servidor local es decir a mi propia computadora entonces una vez estamos conectados podemos acceder al contenido del server el contenido del server se distribuye de la siguiente manera tenemos una carpeta para las bases de datos una carpeta para la seguridad una carpeta para los objetos del servidor que es decir podemos aunque no lo tratamos en este curso aquí podemos nosotros establecer vínculos con otros servidores para permitir que nuestras consultas puedan consultar datos de diferentes servidores de bases de datos de manera simultánea es decir esto es lo que se conoce como Linked Servers eso podríamos verlo en un curso de administración de bases de datos que es el último en el nivel primero está fundamentos después programación y por último está administración de bases de datos esto la replicación y todo esto ni siquiera lo voy a tocar porque no lo vamos a manejar nosotros vamos a estar trabajando en este curso solamente con la carpeta de bases de datos y vamos a ver un aspecto de seguridad que es la creación de usuarios y la gestión de roles solamente hasta ahí vamos a llegar en este curso entonces en bases de datos cuando le damos ah estaba olvidando mencionar esto esto tiene una estructura de árbol jerárquica donde cada carpeta principal está representada acá por una carpeta valga la redundancia y si queremos ver el contenido basta con hacer clic en el icono que tiene como esta crucecita que está al lado de la carpeta y con ello podemos ver el contenido de ese renglón dentro de este renglón yo tengo estas bases de datos que son unas bases de datos de prueba básicamente de algunos sistemas que yo estoy trabajando y algunos cursos que estoy dando entonces aquí me muestra cada una de las bases de datos que tenemos creadas cuando nosotros instalemos por primera vez aquí no vamos a tener más que las bases de datos del sistema que son estas cuatro y vamos a hablar de ellas posteriormente con mayor profundidad ahora simplemente les estoy mostrando cómo está distribuido SQL Server Management Studio porque es importante que para la clase que viene todos ya lo tengan instalado y tengan la capacidad de conectarse al servidor de base de datos y pueden comprobar de que funciona abriendo cada una de estas carpetas por lo menos hasta ese punto tiene que estar todo el mundo a partir de la clase que viene bien permítame un momento para buscar un poco de agua me disculpo ¿no? 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 por favor ¿no? 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 Bien, perfecto Entonces vamos a explicar algo El área de trabajo Es esta que está en la parte derecha Del Ojet Explorer Pero si ustedes se fijan Aquí yo no tengo nada Y no puedo escribir nada Esto es porque no tenemos ningún Query abierto Ninguna ventana de query abierta ¿Qué es un query? La palabra query en español significa consulta Entonces cada instrucción que nosotros damos A un sistema gestor de base de datos Utilizando SQL Se llama consulta Porque precisamente SQL significa lenguaje estructurado de consulta Entonces en inglés se dice query A partir del día de hoy Cada uno de los que están aquí Vamos a tener que escribir queries Para poder realizar nuestras actividades Entonces aquí Debo de aclarar algo Para que nadie se ofenda ¿Verdad? Eso quiere decir Que aquí a partir del día de hoy Todo el que está aquí Va a queryar ¿De acuerdo? Tiene que queryar Porque si no querya Entonces al final El curso no es productivo Las bases de datos Como la programación Se aprende por los dedos ¿De acuerdo? Hay que practicar El método más fácil De usted aprender esto Es practicar Y después que usted se cansa De practicar ¿Sabe qué tiene que hacer? Seguir practicando Y cuando ya le sangren los dedos Y usted se siente agobiado De tanto practicar ¿Sabe qué le queda? Seguir practicando Porque es la única forma Les repito De que ustedes puedan aprovechar Este contenido De este curso Durante solo Cinco semanas Una pregunta que me hacen Con mucha frecuencia Es Teacher Y usted Durante cinco días Yo voy a aprender Todo el contenido del curso Y le digo No En cinco días Aprender SQL En cinco días No muchacho Eso es imposible En cinco días Usted no va a poder aprender Este curso Que nosotros vamos a dar Y aún así Nosotros nos vamos a ver Aquí en línea Y en vivo Cinco días Cinco días Entonces Ya aquí usted se sentirá Se sentirá Defraudado Pues si yo no puedo En los cinco días Aprender ¿Por qué dura cinco días Y no dura más El curso? Yo le tengo la buena noticia La buena noticia Es que el curso No dura cinco días Sino Cinco semanas Usted tiene cinco Semanotas Para aprender SQL Y eso es Mucho tiempo Créame En cinco semanas Usted aprende Hasta tocar la guitarra Si usted quiere Así que Nadie tiene excusa Lo que sí tienen Es que practicar Si usted simplemente Dice Ah son las siete Hoy es miércoles Y el profesor Que habla mucho Ahí se conecta Tengo que conectarme Para que me den Mi certificado Bueno Usted lo puede hacer El problema Es que no le va a servir De nada el curso Así que tenganlo pendiente Van a tener cinco semanas Para aprender SQL Como vamos a tener Una plataforma Que está disponible 24-7 Usted va a tener acceso A los tutoriales Al material Verdad A los videos De la clase En cualquier hora Todos los días De la semana Y eso es una ventaja Que usted no la tiene En un curso presencial Así que Aprovechen Entonces ya ustedes saben Si usted quiere Usted aparta El horario En el que a usted Le guste cuerear Algunas personas Le gusta cuerear Después de la día De la noche Yo soy uno De los que amanecía Cuereando Sobre todo Cuando tenía La fiebre De cuerear Entonces ya usted sabe Cueree En el horario Que a usted más le guste El que se adapte Más a sus necesidades Pero tiene que cuerear Si no cuerea De nada sirve Este curso Si recuerden Que la plataforma Va a estar disponible En Y vamos a hacer Un comercial Nuestra plataforma Estará disponible En www.cursosvirtuales.com.to Ahí van a estar Disponibles los cursos Por favor Compartan el link Para que sus compañeros Lo tengan ahí Exacto Ahí vamos a tener Nuestra flamante Plataforma virtual Bien Bien entonces Vamos a escribir Nuestro primer query Qué le parece Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí A donde dice New query Y este query Lo vamos a hacer Simplemente Para ver si esto Funciona Si esto funga La instrucción La instrucción Nuestro query Ahora acá Acá de mi computador Normal La tengo que arreglar Déjame aprovechar Y ajuste de tiempo Perfecto Perfecto Vamos a ejecutarlo ahora Para que Perdón Ahí Ejecutarlo ahora Para que salga La hora correcta Fíjense aquí Aquí tenemos Las 8 y 37 Entonces Esta es la forma Que vamos a estar trabajando En esta parte Vamos a escribir Nuestro query Y el SQL Server Management Studio Nos va a devolver El resultado Que lo vamos a conocer Como ResultSet En la parte de abajo Vamos a terminar Hoy ya Con la parte teórica Para que ya no veamos Teorías jamás En la vida En este curso Vamos a terminar La parte teórica Rápidamente Introduciendo El desarrollo De el lenguaje SQL Y como lo vamos a abarcar En este curso Vamos a ir Perfecto Aquí tenemos Nuestro tema De introducción De SQL Estos documentos Yo se los comparto Así que no se preocupen Me escuchan Confirmenme Que me escuchan Que vi una persona Que dice Que no tiene audio Perfecto Entonces El lenguaje SQL Es un lenguaje declarativo Esto es lo primero Que quiero señalar No es un lenguaje De programación Así que cuando Usted le pregunten En qué lenguaje De programación Usted maneja No diga SQL Porque ahí mismo Porque ahí mismo Lo queman No digan eso SQL Es un lenguaje declarativo Simplemente Con él Lo utilizamos Para decirle A la base de datos Lo que queremos hacer Lo utilizamos Para darle Las instrucciones Al sistema Gestor Entonces En uno de esos cursos Conmigo No hagan Los otros A menos De que necesiten Tener en su En su diploma Un curso Que diga Que sabe tal Sistema gestor En el único caso Donde lo aprovecharía Porque en realidad En fundamentos Da igual En qué sistema Gestor Usted lo dé Si lo da en Oracle Si lo da en MySQL Si lo da en SQL Server En realidad Es indistinto Hay mínimas diferencias No le voy a decir Que no Hay pequeñas diferencias Pero son mínimas Y vamos a estar tratando De la forma Más estándar El lenguaje SQL Obviamente Va a haber funciones Que van a ser Propietarias De cada sistema Gestor Y en el caso Nosotros Nos vamos a enfocar A uno Que es solamente SQL Server Bien Entonces Se suele dividir En tres grupos De comando Y aquí yo creo Que vamos a tener Que pasarlo Un poquito más De las nueve Porque wow Yo recuerdo Cuando yo estaba Aprendiendo A hablar japonés Una de las cosas Que más me llamó La atención Es que el bendito Japonés Tenía tres Alfabetos El iragana Que era Con el que Aprendían los niños A escribir al principio El katakana Que es el que se utiliza Para representar Los sonidos Extranjeros Y el kanji Que son los famosos Carabatos Que la gente ve Los dibujitos chinos Vamos a decir Entonces Cuando usted se fijaba En esto Usted decía No pero aprender japonés Es imposible Pero después Que yo fui Adelantando No lo terminé El curso No vayan a querer Hablar conmigo En japonés Yo no lo terminé Porque las circunstancias No me lo permitieron En su momento Usted dirá Professor ¿Y para qué usted Quería aprender Japonés? Y no cualquier otro Digo Bueno Quería japonés Por una sencilla Razón Y muy útil No tener que leer Los subtítulos Cuando veo anime Eso es una razón Que lo justifica Entonces Bien Al igual que el japonés Tiene tres Alfabetos El SQL También tiene tres Alfabetos Así que podría usted Pensar de una vez Conchole Pues aprender SQL Es tan complicado Como aprender japonés Pues este va a ser La primera Y última vez Que yo voy a entrar A este curso Bueno Si ese es el caso Para mí fue un honor Haber compartido con usted La aburrida parte Introductora Esto se vuelve divertido A partir de la próxima clase Se los digo Ahora todavía No hemos visto nada Nada así Que les llame la atención Pero sí Es bien productivo El enfoque que le damos Entonces El primer vocablo Es el lenguaje De definición de datos Que aquí Lo abreviamos Cariñosamente Como DDL O Data Definition Language Este lenguaje Es seguido Del que va a continuación Que es El Data Manipulation Language O DML O lenguaje de manipulación De datos En español Y por último El Data Control Language O DSL O lenguaje de control de datos Cada uno de esos vocablos Lo vamos a cubrir En este curso Ahora vamos a verlo Por parte separada Primero El lenguaje de definición De datos O DDL Es la parte De instrucciones Del lenguaje SQL Que nos permiten A nosotros Tanto crear La base de datos Como cada uno De los objetos Que la componen Llamamos objeto La base de datos A los archivos Que la componen Como también Otros objetos Que vamos a ver Algunos en este curso Como son las vistas Sin embargo Hay otros muchos Que no vamos a ver Como son los procedimientos Almacenados Y las funciones Las funciones Definidas por el usuario Que se van más allá Del alcance De este curso Y que luego Si usted quiere Lo puede hacer conmigo Allí en Compuciencias Yo no tengo problema Lo recibo con los brazos abiertos Si los chicos de la DGI Me lo dejan inscribir La mayoría de mis alumnos De Compuciencias Son empleados de la DGI Les voy a contar más adelante Por qué Entonces Con este lenguaje El lenguaje de definición De datos Nosotros vamos a crear La base de datos Y los objetos Que la componen Entonces Vamos a ver Si esto es un lenguaje Y para comunicarnos Tenemos que aprender Las diferentes palabras Vamos a ver Las palabras Que los componen Imagínense Esto es un lenguaje Vamos a ver ahora Detalladamente Cada una de las palabras Vamos a ver Si hoy no está Para ver todas las que conlleva El lenguaje de definición De datos Solamente Entonces Vamos a ver los comandos Vamos a empezar Por lo que La pantalla dio Para grabar Para escribir El primero es Create Y yo no voy a decir Ni siquiera Para qué se utiliza El create El siguiente Es alter Y tampoco No tengo el deseo De decir Para qué se utiliza Si alguien tiene una duda Me lo escribe en el chat Si lo subí Porque alguien dijo Que estaba Que estaba Bajo el sonido Así que Si les estoy molestando A alguien Me dice Porque lo tuve que subir Porque alguien no escuchaba Bien Entonces con create Nosotros vamos a crear La base de datos Y sus objetos Con alter Los vamos a modificar Con drop Los vamos a borrar Y con truncate Truncate Tiene un comportamiento especial Porque lo que hace truncate Es borrar el archivo completo Y volverlo a crear vacío Entonces eso lo vamos a ver Más adelante No se preocupen Y de hecho Lo pusimos acá Para que usted lo conozca Pero después vamos a ver El uso de cada uno De esos vocablos Vamos a seguir viendo Las demás instrucciones Porque deben de ser muchas Déjame ver Lenguaje de definición de datos Parte 2 Aquí dice Lenguaje de manipulación de datos O me faltó Una presentación O ya no hay más instrucciones Usted elija la opción Que más le guste O son esas cuatro instrucciones Que forman el lenguaje De definición de datos O me faltó otra presentación Eso queda A deducción De cada uno de ustedes Puede ser que me haya faltado La famosa página Como Hipólito Seguimos El lenguaje de manipulación De datos Por otro lado Me permite Modificar Crear Y actualizar ¿Verdad? Todo eso Eliminar No la base de datos en sí Sino Los datos Que guardamos en ella Es decir Si el DDL Se encarga de Gestionar la base de datos El DML Se encarga Meramente De los datos O lenguaje Por eso se llama Lenguaje de manipulación De datos ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Los comandos Que conforman esto Tenemos el primero Que es el comando Select Este es el comando Que utilizamos Para recuperar información De la base de datos Fíjense que la instrucción Que yo escribí ahorita Decía Select Get Date Y lo que hacía era Darnos la fecha Y hora actual ¿De acuerdo? Porque Select Lo que dice Es que queremos Recuperar información Insert Me sirve Para insertar datos Update Para actualizarlos Y Delete From Me permite Eliminar los datos Así que El comando Que menos van a utilizar Cuando estén trabajando Se los aclaro Desde ahora Es el último Que dice Delete From Lenguaje de control De datos Es el que permite Restringir O otorgar acceso A la base de datos Y los objetos Que la componen Tenemos muchos comandos Este es el lenguaje Más difícil De todos Es el lenguaje De control De datos Yo no sé Yo escucho Yo escucho Mi música En mi cara Y yo voy con los vídeos Los cristales arriba A nadie molesto Y yo no sé Cuál es el afán De pasar con la música Con los cristales abajo El baúl abierto Porque a mí no me importa Escuchar la música Que tú estás escuchando Pero bueno Estamos en República Dominicana Y tenemos que tener Las puertas abiertas Para ventilar un poquito Esta sala Donde yo estoy aquí Bien Entonces Vamos a ver El grupo de instrucciones Que conforma El lenguaje De control de datos Por un lado Tenemos Grant Con esta opción Nosotros podemos Otorgar los permisos De acceso Y por otro lado Tenemos Revoke Con esta opción Podemos Quitar Aquellos permisos De acceso Que nosotros Proporcionemos Y ya no hay nada más Es todo Entonces vamos A recapitular A ver Qué es lo que nosotros Vamos a aprender Durante este curso Que es el lenguaje SQL Me dice que está compuesto Estos tres vocablos El primero Es el control De definición de datos Tiene cuatro palabras El segundo Es el lenguaje De manipulación De datos Tiene cuatro palabras Y por último El control De Perdón El lenguaje De control De datos Que tiene dos palabras En total El SQL Tú me estás diciendo Que para hablarlo Solamente hay que manejar Diez palabras Pues excelente Ya si usted quiere Se puede retirar Del curso Ya usted sabe Cuáles son Los comandos SQL Que vamos a estar Utilizando En el resto Del curso Ahora viene Esta reflexión Entonces Si vamos a consultar Datos Debe de haber Una base de datos La cual consultar Digo yo Escríbame en el chat Lo que usted opine Yo creo que sí Debe de haber Una base de datos Para poderla consultar Perfecto Por lo que resulta Lógico Que en un curso A base de datos Se empiece por DDL Que era DDL Díganmelo ahí En el chat Los estoy leyendo Aunque tienen Los micrófonos Deshabilitados ¿Qué hacemos Con el DDL? ¿Qué hacemos Con él? ¿Qué hacemos Con el lenguaje De definición De datos? Crear La base De datos ¿Sí o no? Entonces Lo más Prudente Sería Empezar Cualquier curso De base de datos Indicando Cómo se crea La base de datos Y los archivos Entidades O tablas Que las componen ¿Sí o no? Esto que nosotros Hemos dicho Resume el enfoque Universitario Contésteme en el chat ¿Quiénes han dado El enfoque universitario En realidad Es un enfoque Didáctico ¿Verdad? Es un enfoque Meramente De formación Pero Ese enfoque En realidad No se corresponde Con el día a día Laboral ¿Por qué? A veces Se nos va El cuatrimestre Viendo Cómo se crea Una tablita Y cómo se crea Una base de datos Que eso Un niño de 6 años Créanme Yo lo he vivido Usted le enseña Cómo hacerlo Y lo hace Entonces Como esto No tiene tanta Complejidad Y en realidad Este es lo más fácil Que se hace En base de datos Crear la propia Base de datos Entonces Tenemos otro enfoque Que podemos Enfocar El curso De bases de datos Y es el enfoque Del mundo real O como yo lo llamo Es la forma En la que yo doy Este curso De bases de datos Yo doy este curso Enfocado A la realidad Que les va a tocar Vivir a ustedes En sus trabajos Si hoy Lo contratan a usted Para trabajar Una base de datos Lo que usted va a aprender En este curso Le va a servir Para desarrollar Esa función Parte de las cosas Que me hace sentir bien Es cuando ustedes Terminan estos cursos Que entran a trabajar Y me dicen Mire profe Tal cosa que usted me dijo Eso mismo Lo tuve que hacer Y eso Me gusta Que ustedes Me digan Esa retroalimentación Porque refuerza Que yo siga Utilizando Este modelo Que lo vengo Desarrollando Desde el 2016 Nada Está al azar Todo esto ha sido Debidamente planificado Para garantizar La mejor experiencia De aprendizaje Práctico Teórico Y práctico Cuando usted va A una entrevista Para manejar Bases de datos Lo normal es Que le den Una prueba técnica Yo hago Enfoco el curso A la realización Efectiva De esa prueba técnica Lo que garantice O haga más efectivo Que usted pueda Acertar O completar Satisfactoriamente Ese test Entonces Eso Eso lo vamos a ver Entonces Contrario al enfoque Universitario Donde se vive Se desayuna Se come Con el DDL Cómo se crea La tablita Cómo se crea El primary key Cómo se crea El foreign key Cómo se ponen Los tipos de datos En los campos Que si fulanito ¿Verdad? Todo eso Que ustedes ya vieron En la universidad Nosotros lo vamos A tratar De último Y lo primero Que vamos a tratar Es lo que más Se hace en el mundo real Yo les comenté A ustedes Que yo fui Durante años Administrador De bases de datos De dos instituciones Públicas Y la realidad Es que Se pueden contar Con mis dedos Las tablas Que yo tuve Que crear Y existe Una razón Para eso Y es que Por lo regular Las bases de datos Que utilizan la empresa Vienen De los sistemas De información Que la empresa Utiliza Entonces nosotros Lo que tendemos Es a gestionar Esos datos Y por eso Lo que más Terminamos haciendo En materia De fundamentos Es consultas Más que cualquier Otra cosa Entonces Nosotros vamos A ver aquí Consultas Complejas Que ustedes Podrían estar Realizando En su diario Su labor diaria Como analistas De datos ¿Por qué analistas De datos? Como fundamento Usted no puede optar Con un curso De fundamento Ya usted no puede optar Por una posición De DBA Ni puede optar Por una opción De programador De bases de datos Porque esos no son Los temas Que manejamos aquí Ahora La posición Por la que usted Podría optar Y esto Me gusta compartirlo Y eso explica Por qué muchos De los chicos De la DGI Van y toman Clases conmigo Ahí en Compuciencias Es que Hay una posición Que se llama Analista de datos Cuyos únicos Requerimientos Son conocer Por un lado Excel Avanzado Y por otro lado SQL Ya sea en el sistema Gestor Que vayan a utilizar No importa Pero SQL Es el requisito Fundamental Junto con Excel Entonces En los últimos años Esa posición Se ha disparado En el sector público Principalmente En la DGI Que es donde mejor paga Estar Que pagan Sobre los 100 mil pesos Entonces Como vieron los chicos Que están trabajando allá Que se abrió esa posición Y que solo por saber SQL Ya ustedes le dan 100 mil pesos Pues están yendo Todo allá A capacitarse Conmigo Y eso es bueno Sigan yendo Inscríbanse Vamos A los cursos De la capacitación De Compuciencia Para que nos divertamos Allá un poquito Si pasa De los 100 mil En la DGI Sin embargo En las demás instituciones Del Estado Eso tiene Un salario Que va de los 35 mil A los 65 mil Entonces No Muchos de ellos No ameritan Experiencia previa Como analista De datos Porque repito Es una Es una Una Posición Reciente Que no se espera Que haya una persona Por ahí Con 8 años De experiencia Y nada por el estilo Ya si se está pidiendo Experiencia Porque estamos hablando De que eso Surgió A tener más demanda Del 2018 Ahí en adelante Donde vino Todo este despertar Del Big Data El análisis De datos Y todo lo demás Entonces Eso hizo que Que el número De posiciones Se incrementara Y no se exige Mucho Como les digo Lo único que exigen Es que usted sepa Manejar Excel De manera regular Y que sepa SQL Entonces Este personaje Que está aquí Quiero que me digan Quien es Escribanlo ahí En el chat Que los voy a leer Perfecto Este personaje Yo debo decirles algo Yo suelo Utilizar con los estudiantes Para Hacer analogías De circunstancias Que utilizamos De la De la cultura pop De la cultura popular Para ejemplificar Cosas Y conceptos Que manejamos En clase Sabemos que En la actualidad Tenemos una Una sociedad Que tiene un amplio Domino de la cultura Popular Ya sea por Los diferentes medios Audiovisuales Que disponemos En la actualidad Por eso me gusta Utilizar Esos Esos recursos Entonces Me gusta Colocar acá A Morfeo Para hacerles Un señalamiento De lo que vamos a hacer Con este curso Morfeo Fue la persona Si seguía Si seguía en esta oscuridad En la que estaba Envuelto Por no saber Cómo eran las cosas En realidad Y tenía la opción De decidir Pues ver Las cosas a cabalidad O como decía Morfeo Ver que tan profundo Era el agujero Del conejo Del conejo Entonces Me gusta Colocar este Este punto De quiebre Aquí en la diapositiva Porque estamos Frente a esa Toma de decisión En este momento Frente a ustedes Está Tomar un enfoque Totalmente Diferente Al que habitualmente Ven en la universidad Y en la mayoría De los cursos Que dan De De bases de datos Este enfoque Que les propongo Permitirá que ustedes Desde un principio Tengan un dominio Concreto De SQL A razón de poder Solucionar Reportes Generar reportes De información Lo suficientemente Buenos Que ustedes puedan Generar informes De calidad De esos que piden En el trabajo Y de hecho Los requerimientos Que le pongo en la tarea No es Hace un query Que muestre tales campos No Yo pongo ejemplos De situaciones Que le pueden pedir De hecho Vamos a utilizar Una base de datos De prueba Que se llama Norwin Que es Una base de datos Que representa La base de datos De una empresa comercial Yo trabajé Durante dos años Y nueve meses En una empresa En la empresa Comercial Más grande Del país Y estoy Muy familiarizado Con ese tipo De estructura De base de datos Y como en el país Hay La mayoría De las empresas Que hay Se dedican A la venta De productos Pues existe Un alto Porcentaje De probabilidad De que cuando Ustedes entran A trabajar Se topen Con una base De datos De ese tipo Entonces Vamos a estar Utilizando Norwin Y vamos a estar Utilizando Otras bases De datos De prueba Entonces Si ustedes Se pueden encontrar En un momento Ese esquema Apresurado Es porque No depende Solamente Del curso Repito Si usted viene Solamente Los miércoles De 7 a 9 Ya se quemó Si usted no Agarra Y cuerea En la semana Ya se quemó Escogió la pastilla Equivocada Así que Ténganlo pendiente Hay que asumirlo Señores La tarea Más frecuente Que vamos a estar Realizando Los que trabajamos Con bases De datos Son las consultas Olvídense De crear Tablita Y cosas Por ahora Eso lo vamos A ver al final Hay tiempo Para eso Pero ahora Nos vamos a enfocar A hacer Consultas Como manda La ley Consultas Con 18 Tablas Consultas Con combinaciones Con funciones Agregadas Como Dios Como manda La ley Entonces Nosotros Vamos a estar Viendo ya La clase Que viene La consulta Select Para recuperar Información Que es lo último Que vamos a ver Ya Al día de hoy No voy a seguir Dando la explicación Porque Tenemos mucho 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 contenido Que ver Y esto Ya lo vamos A continuar En esta parte La clase Que viene Y ya hemos Hablado mucho Quisiera abrir Ahora La sesión De preguntas Yo sé Que algunos Pueden tener Preguntas Así que Este es el momento Ya que hemos llegado al final. Sí, ya hemos terminado por el día de hoy. Solo vamos a hacer la sesión de preguntas. Si alguien se tiene que ir, se puede ir. No hay problema. No puedo decirte cuál es mi salario actualmente, pero mi último salario antes del que tengo ahora era de 85. Preguntas. Ah, la lista. Es serio, 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 sí. Vamos con la lista. Se me olvidaba. Gracias por recordármelo. No me fijé quién fue que lo dijo. Pero vamos a pasar la lista. Denme un momento para quitarles el mute. Bien, voy a pasar la lista. Ahí les quité el mute. Entonces, vamos a Nicole Batista. Nicole Batista. Nicole Batista. Walter. Walter de la Rosa. Presente, presente. Edison de la Cruz. Edison de la Cruz. Gepis Hernández. Dutchman. Amadis. Freddy Vladimir. Joan David. Presente. y Manuel nos va a venir Brian Guzmán Brian Guzmán Wilder James Wilder Giancarlos Escalante Giancarlos Escalante Richard Augusto Richard Augusto Ángel Cabrera Leandro Jiménez Leandro Jiménez Wilfredo Mota Algunos dicen que están en mute todavía Ya yo les quité el mute a todos Si no se quita es porque ellos mismos lo tienen puesto Ok Profesor Si Yo soy Giancarlo Escalante el número 10 Giancarlos perfecto Hola, hola, hola Y le escuchamos Wilfredo Mota Wilfredo Mota Elvis Sabino Elvis Sabino Elvis Sabino Wilkin Vásquez Presente Presente Sí, Jefferson Vásquez Jefferson Vásquez Ese también está muteado Miguel Torres Miguel Torres Luis Ander Espinal Luis Ander Luis Ander Pueden contestar en el chat también por si acaso Luis Rafael Luis Rafael Luis Rafael Félix Vásquez Félix Vásquez Félix Vásquez Carlos Suero Carlos Suero Fernando Alberto Fernando Alberto Fernando Alberto Escriban tanto que no le deja quitar el mute porque para poder pasar presente Simplemente escriban presente ahí cuando yo diga su nombre si están en mute Albert Valentín Presente Ernesto Ángel Lara Ernesto Ángel Lara Ramón Antonio Alejandro Santos Alejandro Santos Permítame un momento por favor Alejandro Santos Alejandro Santos Alejandro Santos Carlos Tejada Elian Benjamín James Parra James Parra El número 15 está presente Rafael Francisco Luis Antonio Gómez Presente Maestro Richard Durán está presente Jolibel Galván Dariel Sánchez Elvis Cabreja Si ya dijeron presente Pueden colocar su micrófono en mute Por favor Nelson Elifaz Luis Ángel Rosis Presente Profesor Presente ¿Se escuchó? Sí Juan de Pimentel Juan de Pimentel Miren que vamos a hacer Como son muchos Escriban presente En el chat Que yo voy a guardar ese archivo Y voy a colocarle presente Por su nombre ¿De acuerdo? Profesor Un segundito El número 4 Gelfi Está presente Número 4 ¿Cuál es el número 8? Escribanlo Unas dos a la vez Número 8 Wilder Bien señores Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerden que Vamos a estar en comunicación Durante la semana Número Simplemente Escriban presente En el chat Con eso yo voy a pasar La asistencia No se preocupen Por lo que está aquí En el chat Escriban presente Una sola vez Y ya Con eso yo voy a filtrarlo El archivo Y voy a poderle Colocar presente En el estado Recordamos El Profesor Profesor Si lo escucho Vamos a ser beneficiados Del material Si si El material y todo eso Se lo voy a compartir Durante la semana Recuerden que La próxima clase Es el miércoles A las 7 de la noche Ok ¿Hay algún grupo Profesor? Voy a crear un grupo Tanto en Telegram Como en Whatsapp Ah ok Que alguien me facilite Por favor La entrada al grupo Se lo vamos a enviar Por correo El link Ok Muchísimas gracias A la hora Que pasen feliz resto de la noche Si alguien tiene Una pregunta Aparte de ser presa Buen profesor Hablamos Eh Profesor Si Otra cosa Acerca de la página Es un virtual ¿Perdone? Acerca de la página Si En la página Vamos a subir Una plataforma De Moodle Donde vamos a tener El curso Entonces Tanto en que esté Subida la plataforma Van a Vamos a inscribirle Automáticamente Y usted va a poder Acceder con un usuario Y una contraseña Que le vamos a facilitar Bien Bien Entendido En el transcurso de la semana Entendido Muchas gracias Nos vemos A la hora Y nos vemos Durante la semana Que vamos a estar En conversación Sobre la plataforma Y los diferentes grupos Así es Pues muchas gracias Buenas noches A la hora Buenas noches Pero fue una pregunta ¿Se va a anotar Los nombres Del invitado? Sí Simplemente Escriban Presente Y entre Paréntesis Escriban Invitado Para ellos Saber Exacto Como lo hizo Rafael Enrique Una pregunta ¿Este live Se guardó? Sí Tengo entendido Que todos los lives Se guardan Automáticamente En YouTube Ah En YouTube Sí Para yo entrar Revisar Yicania Ah Perfecto Yicania Sí Lo que pasa Es que no vi El correo Que me llegó Por eso dije ¿Y en qué quedó el curso? Si entramos No entramos Y por eso pregunté Qué bueno Que me respondí De inmediato Y me conecté Perfecto Pues gracias Nos vemos El miércoles Y en la semana Para revisar Lo que envíes Siempre Nada Yo pensaba Eso no va a estar todo Oye No ¿Una pregunta? Sí La escucho La tarea Que usted te dejo Se debe enviar Es por el correo O es por el próximo No, no, no Se va a subir A la plataforma Va a haber una asignación Con ese mismo nombre Tarea 1 Y ahí usted La va a poder subir Pero yo le voy a dar Las indicaciones En la semana Gracias Para servirle Profesor Sí Yo soy un invitado Yo soy un invitado Porque yo No me quedé Fuera Porque no No había Pupo Me dijeron Como que si yo Siempre asisto Más de dos semanas Si hay alguien Yo podría Tener el pupo Si vamos a estar Haciendo una depuración Y las personas Que no estén Continuamente Participando En el curso Que se hayan inscrito Lo podemos ir sacando Y entrar Aquellos que si Hayan estado Participando Y se quedaron Fuera de cupo ¿Me entiendes? Luis Hay personas Que se inscriben Y en ese caso Lo de la tarea Que usted Deje Y el asunto De la plataforma ¿Cómo se Deje? Sí Como les dije Yo les voy a dar El acceso Y las indicaciones De cómo lo vamos A trabajar ¿Por dónde Usted va a enviar Al correo? Todas las informaciones Siempre se las voy a estar Enviando al correo Como le envié El link Del curso de hoy Yo entiendo Esa parte Pero el correo Usted Lo tiene Escríbemelo Escríbemelo En el chat Ok Está En privado Sí Está bien Profesor Sí Lo escucho Yo vi que usted No me puso ausente Cuando apareció mi nombre Yo dije presente ¿Cuál es su nombre? Kedwin Edwin Sí K de kilómetro Kelvin es Kedwin K-E-D-W-I-E Y ya lo tengo acá Ok A mí también Profesor ¿Cuál es su nombre? Dígame ese nombre Dígame ese nombre Por favor Angélica Peña Angélica No habíamos llegado ahí No habíamos llegado ahí Angélica todavía Está bien Bien Ya escribieron todos Presente Para yo guardar el chat Profesor Una pregunta Sí Lo escucho ¿De dónde podía descargar La base de pruebas De Nordwind? Yo se la voy a facilitar Así que no se preocupen Todo lo necesario Lo vamos a tener En la plataforma Los links Para descargar el software Los links Para descargar La base de datos De pruebas Todo eso Pero si usted escribe Nordwind En Google Lo puede descargar De la página oficial De Microsoft Ok Porque fue que me salió Una de CNET Y no quise descargarla Desde ahí No, no, no Vaya a la página oficial De Microsoft Ok, listo De acuerdo Está bien, gracias Profesor A la orden ¿Cómo yo puse A la plataforma? Yo le puedo enviar Las indicaciones ¿Por correo? Sí Ah, ok La plataforma Va a estar ubicada En la página Que le dimos Que fue www.cursosvirtuales.com.do Y yo una preguntita ¿Me puede validar Si Abel Jiménez Está en el archivo De Excel? Profesor Yo soy Luis Marillo Ah Perdón Dígame Excelente Gracias Dígame ¿Quién me habló? Castillo Luis Manuel Morillo Presente Luis Manuel Morillo Sí Vamos a estar pasando La lista ya Con el listado Del chat Lo importante Es que hayan escrito Presente En el chat Porque ya lo voy a guardar El archivo Bien chicos Pues para mí Ha sido un honor Ya saben que estamos A la orden Cualquier cosa Mi correo Ya ustedes lo tienen Porque se le envié Le envié la invitación Para el curso de hoy Entonces cualquier cosa Estamos a la orden Hola Gracias Feliz resto de la noche Nos vemos el próximo miércoles Gracias profesor Dios le bendiga Amén A la orden Bueno Gracias A la orden Adiós Aquí Gracias.